Bueno ya nos vamos, pero no nos vamos sin antes sacarle la espina Tres espinas me acabo de meter Tres espinas, por eso tenes tres ayudantes Aquí le duele Ahí en esta Ah, esa es Creo que dos tengo, porque dos partes que me tocaron Ya tiene bonda Si, se me natió bastante Yo creo que no me pueden sacar algo No se puede Bien se puede, lo que pasa es que ustedes no pueden Ustedes son una manada inútil Que no le pueden sacar Una espina Ustedes son una manada De inútiles Que no le pueden sacar una pinche espina A su jefe No creo yo que a su jefe No le pueden sacar una pinche espina Es que tocas ustedes Que bárbara Tres mujeres y un camino Cuatro Y tocó espina pues Es que no se le ve nada No se le ve nada Choyale el dedo ¿Cómo? O se metió, ya salió También ya salió Yo creo que salió No, ya le salió Sí, ya salió Sí, ya salió Es que es grave Le tocó así No Ve, güey, ve La de ahí Con la olla Aquí esta olla Está punchada Así es No, porque es que yo no lo voy a ver De la saco De la sacovia Atebo ¿Ah? Sí, acá Aquí tiene un paraguas ¿No? Pues sí Y venía así Mira, güey Pero es un mamón ¿Bien? Venía así, mira Así yo Me meto en la bolada Del pechito Del pechito No se puede De gracia No hay más Dale Ya que yo creo que me la sacaste Con la olla Me la sacaste ¿Qué nos quedan? Gracias Mejor todavía ¿Eh? ¿Eh? Y yo mi guana De hecho a mí Y llena Aquí hay la punta ahí donde ¿Aquí? Vaya pues Este el treve no te vejo Y ya nos vamos Ahorita Estamos a punto A punto de salir Ahí abajo es un zancudo Pero harto Pero ah, negado De sangre Matárselo Ah, qué rico Tenía hueso Báctase vieja Quítase Que le vaya bien Ajá En esta mochila Caben más cosas Ah En esta Es de los Legos Ajá Ego Lego ¿Qué es lo que dice Lego? Ah pues un tuño quedó como tipo Lego es un juego De volar De armar volado Ya quedó de cangurera Ajá Comparado con chino Va a quedar de cangurera ¿Va a comparado con chino? Sí Comparado con chino Se queda muy chiquito Blandita sanguijuela Maldita cucaracha Maldita cucapacha Ay, oíse la canción ¿Y viene grabando? Sí No, ayúdala de la paquita La del barrio que se vive Un poco más creada Más creada la señora No es que he volado El normal ya No he oído la decente Que dice Por tu mandé Tu amor Va, eh Miren aquí hay cosechas De mango De veras Mucha y no llevamos mango Y habiendo aquí Solo que no son de nosotros Pero bien Nelly de veras Se siente un poquito Tomalita ¿Vean? Se siente por las otras vacías Y le van a conectar Ajá, peligroso Y ya nos vamos De camino al río A quitarnos el lodo No se les olvide Besen las mujeres Por favor Mujeres besen a sus hombres Eso ¿Y el qué? Ajá Y voy a dar un consejo A las mujeres aquí Que besen a sus hombres Ajá Y a los hombres Que besen a sus mujeres Besen a las mujeres Eso Y le pueden besar la boca Y le pueden besar la boca también Ajá Ajá Rancho Los tres que dijo La tarde de hoy Los es cerdos Dijo Los tres que dijo Los tres cerdos Dijo Pancho Los eco Eco Rancho Los eco Pancho Dije Ajá Pancho Pensando en mono Anda Como ahí le dicen El mono Ajá Me dio cosa ¿Cuánto te costó la play? ¿Ah? ¿Cuánto te costó la play? No, esa me la regaló este Un amigo Y fíjate que Él tenía otra Mono Se juntó con dos Pero la otra ya estaba fallando un poco Y ella se la regaló a un niño De allí Me dijo Papi Me dijo Le quiero decir algo Decime Le dije yo Fíjese que le quiero regalar la play A Chusito Me dijo Está bueno hijo Le dije yo Magnífico Es que yo tengo dos Me dijo Está bueno hijo Dios te premian Y me deberías de haber dicho Le dije yo Pero está bueno Es así Si fíjate Y hasta le regaló Unos discos Ahí está Chusito Volándole A la otra Sí Porque vieras Que un montón de juegos Tiene allí Sí Cuando querás ir a jugar Ahí está No te preocupes De veras Cuando quieras ir a jugar Ya le dije al chino También Que cuando quieras Jugar ahí está Que se huele Con mono Una FIFA Porque yo no juego Eso Ese chino Ese chino Sí Fíjolo Hola bebé No Esa ola Son de adorno No No Yo creí que las vendían Que no ve Que son cristianos niña Que lo regalan Son bonitas También Estas son bonitas Porque no lleva Deja de palio juego Pues De palio juego Porque son bonitas Pero es peligrosa Pero es peligrosa Dijen que Es la flor oficial De Pobialde Pero aquí es bien linda Es linda Así como yo Como yo me imagino Ajá Cuidado con los ojos Es que ustedes Se descuidan de los ojos Como que no los van a ocupar Aquí quería comprar Un rancho Y mi papá en la playa Mira Aquí ve ¿Qué te quería comprar? No No Otro ¿Era no lo compró? No vea que se le acabó El pisto Pues Como están construyendo Una casa Ha construido Una casa Allá Por Como cuba Adelantito En un bordo En un bordo Ajá Y aquí por el lado De Bollemonte Iba a construir Otra Esta mi papá Bien que nosotros Llevamos error aquí Y eso Miren lo que va haciendo La Dermi La Dermi con la salga Botaron la soda Encima de los bolsones Y ustedes Todos llevan Apretando jabolada La van chorreando Ustedes la chorrearon La van chorreando La van chorreando ¿Cómo que los siento hermosos? A estos hermosos Los va a respetar Ay no ¿Quién era el de ese camión Tan imprudente Que no va volteando Va que sí Bien maleducado Más que a mí Me hace daño El polvo Lo rebasamos Hay que decirle Señor Incrudente Cochino Le vamos a dar Este camino De la barra De Santiago Miren Pero de aquí Por allá Es camino Al Seisbillo Ahorita vamos Camino Al Seisbillo Pobre Esta la melisa Miren Cómo va decepcionada Esa mujer va decepcionada Porque no agarra un punche De veras A la edad Esta bicha Ya tiene decepciones Pues Que mujer más ruina Yo a esa edad Cantaba Brincaba Bailaba Tenía siete mujeres Y no me alcanzaban Todavía Agarra una De la A-Bone Ay Dios Palabra Buena rola es Pero la letra me llega a mi Buena letra tiene Llamale pregúntale Buena rola es Si no naciera mucho polvo al señor Ay no pero es maestro que va adelante No va a tener una polvazón Maleducadísimo Le aseguro que lo más que fue este muchacho es a noveno grado Ni a noveno creo yo Bien los de noveno ahí son Báchele ¿Por qué? No no usted ¿Usted no le hace polvo a la gente? Como no tiene carro pobre Es pobre Es pobre Es pobre ¿Cómo? ¿Ya fue? Es pobre Ah no ya no es pobre Es rica Es rica Tiene carro Tiene carro Solo nosotros los pobres no decimos así Para mí me regalaron moto A mí me regalaron una moto Ve los lagartos Ahí se andan Miren Pero ahí no están Ajá Ay Lo que más abrigida me traía No vimos Que la lagarta que dejamos ir Ya nos come Bien 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 gracioso Y miren ahí andan Aquí las van a sembrar Allí ya sembraron Sembraron el palo de mangle Ah mangle Ah Uy mira ve Ese camión como que es el de la concha No es ese No Quiero ver Ah no no es ese Yo pensé que es el de la concha Era Y atrás era igual El nuevo sencillo del mudo El nuevo sencillo del mudo Ah capricha no pueden esa canción Vágana ponen la letra de esa canción No esa no me la he prendido todavía Ah mamá del límite Vágana ponen la letra de la concha La gente que vive en la pobreza O sea yo Cuidado con los ojos Cuidado con los ojos Acuérdense que voy a ocuparlos Para ver a David Mejor los va a dejar colgados ya A ver de dónde viene el loco Ah de allá a la barra Vaya nosotros ya vamos llegando Donde teníamos que llegar Así que no se pierdan estos videos Porque aquí en El Salvador Club No los vamos todos No los vamos babosadas No se vaya a perder Esta rica Emocionante Historia del Salvador Club Porque esto va a quedar plasmado Para todos los días de nuestra vida Jamás en la vida Vamos a olvidar este momento precioso Este preciso momento En el que vamos a ir a pescar A comer pucha Y a hacer todo lo demás No se lo pierda Aquí solo en El Salvador Club Es el mejor canal en YouTube Y va por la banda izquierda Por la banda derecha El Salvador Club Por todos lados Así que vamos llegando Y llegamos a un hoyo Nos quedamos en el hoyo Y salimos del hoyo Ahí va Así que no se lo pierda Y regresamos Bueno